Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato ocurrido la noche de este jueves en la vereda Las Casitas, Jurisdicción de Valledupar. La víctima, identificada como Julio César Sierra Gómez, de 46 años, quien contaba con un esquema de seguridad por parte de la UNEP, fue atacada por un delincuente que, sin mediar palabras, le propinó dos impactos con arma de fuego. El homicida huyó en una motocicleta que era conducida por su cómplice sin dejar rastro de su paradero. Sierra Gómez murió de manera instantánea debido a que los disparos le perforaron varios órganos vitales. El cadáver fue rodeado por sus seres queridos, quienes quedaron atónitos al presenciar su trágico desenlace. Se conoció que el oxiso era desmovilizado de las AUC, por lo que los investigadores de la SIJIN de la Policía tratan de establecer si los móviles serían por ajustes de cuenta. Julio Sierra había denunciado ante la Fiscalía amenazas en su contra el pasado mes de febrero y había estado preso por homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, entre otros cargos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.